¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Soy Cecio y bienvenidos a mi canal Adicta. Hoy les traigo una nueva reseña y esta es La Madre de los Carabineros de Alesio Puleo. ¿Ves, Paolo? La vida es como un columpio, arriba y abajo, continuamente, días de dolor y miseria, días de alegría y amor. Yo puedo decir tranquilamente que lo he vivido todo. Esta novela está basada en una historia real. Nos cuenta la historia de Domenica Lupo, que la conocemos como Tía Mima. La historia comienza cuando Mima ya es mayor y está en un día común, rutinario, haciendo sus compras, hasta que se cruza con un nuevo carabinero que se llama Paolo, que ha llegado al lugar. Paolo se interesa por la historia de esta mujer, que parece bastante interesante, y decide charlar con ella, saber su historia y averiguar por qué la llaman la madre de los carabineros. Es así como Domenica empieza a contar su historia desde un principio. Nos remontamos a antes de la Segunda Guerra Mundial, en la época del fascismo, Mima, junto a sus dos hermanas, fueron criadas por sus abuelos, Dontano Lupo y Mariana. Si bien no vivían entre lujos, la vida era bastante buena. Dontano hacía negocios con los caballos, los cuales sacaba mucho dinero porque era un buen negociante, y Mima trabajaba en un pequeño taller haciendo bordados. Lo particular es que Mima era muy, muy bella. La definen como una obra de arte. Y es así como un día Mima se cruza con dos carabineros que están haciendo la recorrida por el lugar para controlar que todo esté enorme. Y uno de estos dos carabineros es el brigadier Giovanni Taglianini, que vino desde Roma hasta Sicilia. Y cuando ve a Mima queda hipnotizado con su belleza. Al igual que a Mima también le gusta el brigadier. Y así es como empieza la historia. De a poquito vamos conociendo a todos los personajes. A la familia de Mima, a los diferentes carabineros, a la familia del brigadier. Y esta historia de amor se va construyendo de a poquito junto al crecimiento de Giovanni en el lugar. Ya que es de Roma y las costumbres son bastante diferentes. Él no está acostumbrado a cómo declararse en Sicilia a una chica. Y ahí es cuando se entera que ni siquiera puede hablar con ella hasta hablar con el padre y pedirle matrimonio. Y así es como empieza la historia. Sin embargo, les tengo que avisar que esto no es una historia de puro amor. Sabemos que cuando decimos está basada en una historia real no podemos esperarnos cosas demasiado buenas. Porque las vidas no son perfectas. Y más cuando alguien decide contar esa historia y pasarla a una novela. Así que prepárense para enamorarse de esta pareja. Para quererlos un montón. Y que después les terminen rompiendo el corazón. Es una historia muy atrapante desde el principio. Porque ya desde que Mima decide contarle la historia a Paolo. Esos sucesos que pasan antes de que empiece a contar su historia. Ya uno queda muy enganchado con el estilo y la narración. Hay imágenes visuales sorprendentes que me encantaron. Los juegos que hace con los colores. Me parecieron muy visuales. Y a la vez crean esa intriga de que ya sabemos que va a pasar algo. Pero aún no sabemos qué. Y queremos que Mima empiece a contar su historia. Dejando un poco de lado la historia de amor. El resto de la historia es una historia desgarradora. Que a uno le digan que es basada en una historia real. Lo hace aún más cruel. Y realmente uno siente la impotencia que siente Mima. Los personajes de alguna manera cambian. Hay ciertos personajes que a uno les caían bien. Que al principio la mayoría de los personajes uno siente una conexión especial. Que a uno les agrada ciertos personajes. Y luego caemos en la verdad de las costumbres de la época en Sicilia. Y uno ve cuán injusto era. Y que realmente aunque la persona era muy bondadosa. O parecía serlo. Abstenerse de las costumbres hace que pase a ser una persona muy cruel. Y a pesar de que había personajes que me caían súper bien. Pasé a odiarlos. Y eso que no eran los personajes malvados de la historia. Me encantó la historia para poder conocer otra realidad. Esas historias que a veces no son contadas. Y por más que sean muy crueles. Uno debe saber qué pasó. Y en especial me llegó mucho. Porque si vienes en Italia. Mis bisabuelos vinieron de Italia. Y mis tía abuelas nacieron allá. Entonces la historia se sintió mucho como que era contada por mi abuela. De algo que podría haber pasado en aquella época. Y no algo a veces tan remoto como puede pasar en otro país. Y no nos sentimos identificados en esta historia particular. Como fue en Italia. La verdad me llegó mucho. Y me pareció preciosa. A pesar de que me rompió el corazón. Es por eso que si tienen la oportunidad. Les recomiendo que la lean. Y en especial me gustó mucho el autor. Me gustaría poder leer el libro del que es muy conocido él. Que se llama Escucharás mi corazón. Así que espero en algún momento hacerlo. Y eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la reseña. Como saben pueden darle like. Dejarme en los comentarios todo lo que quieran decirme. Suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Mua! Mua!